Saludos, le habla Harold Rivera, entrenador del Club Acuático de Santurce. Estamos ubicados en la piscina de la Universidad del Sagrado Corazón. Ofrecemos clases de natación para niños desde las edades de 5 años en adelante, a nivel básico, intermedio y competitivo. Nuestros horarios de servicio son de lunes a viernes, de 5 a 7 de la tarde, y los sábados de 8 a 10 de la mañana. Es sencillo, estamos en un ambiente de seguridad, un ambiente divertido, dinámico. Lo único que necesita es traerle a su niño aquí, ready para ir para agua, se le hace una prueba y de acuerdo a lo que se pueda ver, se ubica en los diferentes grupos que tenemos disponibles. Para buena información se pueden comunicar con los números que aparecen en pantalla, vía email, Instagram o la página de Facebook como Club Acuático de Santurce, abreviado como CAS. Una federación 5 disciplinas, aprende a nadar con la Federación Puerto Riqueña de Natación.